Música Kakaroto llegó donde los demás con una pequeña sonrisa mientras aún se mantenía en su forma 2 Veo que te fue fácil cariño diría cara con una pequeña sonrisa Si no fue la gran cosa ya solo quedan esos 3 diría Kakaroto con una pequeña sonrisa Señor deje que los encargamos nosotros diría Martial el avatar de Anubis No ya que ustedes aún no se acostumbran a la posesión de su dios y su poder en si no sería de ayuda Así que por el momento aguarden ya que su ayuda será cuando el emperador saque a su tropa de élite diría Kakaroto Desde hace rato he sentido 3 poderes ocultos en varios sectores diría Goku serio Lo sé pero hay una energía que me impide verlos con el ojo demoníaco y ver su ubicación exacta diría Kakaroto De seguro el emperador debe saber el poder del ojo de los demonios y será por eso diría Goku El ojo que posee el carmesí ayudaría en esto o no preguntó Kakaroto Claro que no ya que no es un ojo especial como el de los demonios diría Goku Bien solo toca lo peor diría Kakaroto serio ¿Qué fue lo que te digo Goku padre? preguntó Ayame Nada hija por el momento lucharemos nosotros ya que nuestras reservas de poder son más Y podremos estar al máximo ante las tropas del emperador diría Kakaroto Bien padre en este combate nosotros los vamos a divertir para prepararse para la siguiente batalla Que va a destruir lo que conocemos diría Akame sería Yo peleo con ese de cabello raro diría Akame mientras veía a Garou Bien yo con la mujer diría Kara sería Yo con el que tiene esa vestimenta rara diría Ayame sería Que tanto hablan inútiles diría Garou Hablamos de cómo será tu muerte aún no lo decidimos diría Akame en burla del guerrero Maldita te haré ver el infierno en carne y hueso hasta tu muerte diría Garou Y si te lo hago yo a ti sería más interesante diría Akame cuando esquivó un veloz puñetazo que se dirigía a donde ella Su velocidad de reacción es brutal diría Garou cuando fue empatado por una fuerte patada Que lo sacó disparado hasta colisionar fuertemente con un planeta Vaya veo que no eres bueno esquivando golpes diría Akame en burla hacia el guerrero cuando cayó en el gran planeta Jaja piensas que por darme un simple golpe has ganado la batalla diría Garou Cuando se ponía de pie y se limpiaba la poca sangre que salía de su nariz por la brutal patada que recibió Pues si veo que será una verdadera pérdida de tiempo diría Akame cuando fue impactada por un fuerte golpe Que la sacó disparada varios metros hasta colisionar brutalmente con una montaña de ese lugar creando una fuerte explosión Vamos que pasa no me digas que solo eres de hablar y no actúas con rapidez diría Garou cuando detuvo un veloz golpe que se diría a donde él Vaya así que sus reflejos aún aumentado en fin esta batalla se pondrá divertida diría Akame cuando esquivó dos fuertes golpes Que se dirigía a uno de sus meridianos del rayo y ella al tener cerca al guerrero le soltó una fuerte lluvia de golpe en un solo segundo Garou no logró esquivar los fuertes golpes que varios le dieron de lleno sacándolo disparado hasta colisionar brutalmente con el planeta creando una fuerte explosión Vamos no me digas que te supero en velocidad de reacción diría Akame cuando esquivó un veloz puñetazo que se dirigía a donde ella Ella tiene razón en eso su velocidad de reacción es impresionante diría Garou Pero Akame le dejó ir una fuerte patada a gran velocidad Garou no tuvo mucho tiempo de reaccionar que le dio de lleno sacándolo disparado hasta colisionar fuertemente con la superficie del planeta Vamos no me digas que ni diversión es así de débil diría Akame con una pequeña sonrisa Jaja piensas que este es mi máximo poder vaya que ingenua diría Garou cuando se ponía de pie con una pequeña sonrisa Eso es claro puedes sentirlo en tu aura a la vez que atacas que te contienes al atacarme diría Akame mientras veía seriamente al guerrero Así que también sabes usar esa habilidad de sentir si tu rival se contiene con solo su aura diría Garou serio Sé muchas cosas que te gustaría aprender diría Akame cuando un arma relámpago su espada legendaria cayó en sus manos mientras lo veía seriamente Imposible como posee un arma del rayo diría Garou sorprendió porque ellos poseen dicho elemento Pero no tenía la temible espada del rayo A que refieres a esta espada no es la gran cosas hay miles de esta espada del elemento rayo es el temido tesoro del rey del rayo diría Akame sería Y entonces como puedes invocar sus armas si es del rey que mencionas diría Garou Claro que si al ser una heredera al trono tengo el poder de invocar las armas que desea diría Akame mientras fuertes rayos comenzaron a caer en toda la zona de combate que se destruye por cada impacto de rayo Me imagino que la mujer de allá debe ser la princesa de ese elemento se diría Garou en sus pensamientos Cortes tormenta de lamentos diría Akame mientras dos fuertes rayos salieron a gran velocidad y que volvieron una a esa cuchilla de ki sumamente poderosa Garou la logró esquivar y a gran velocidad la destruyó y a la vez que detuvo la espada que se dirigía a su cuello Vaya han aumentado tus reflejos veo que no será una pérdida de tiempo diría Akame con una pequeña sonrisa Jaja piensas me vas a derrotar así de fácil unos de los guerreros más poderosos del emperador diría Garou con una pequeña sonrisa Pues espero y no me aburras diría Akame cuando se lanzó a gran velocidad con una fuerte estocada a gran velocidad Garou las comenzó a esquivar a grandes velocidades mientras veía a la guerrera con una pequeña sonrisa Vaya sus reflejos van en aumento diría Akame mientras fue impactada por una fuerte patada a gran velocidad Que la sacó disparada hasta colisionar fuertemente con unas montañas creando al final una fuerte explosión Y por lo que veo tus reflejos ya no son tan poderosos como decías diría Garou con una pequeña sonrisa mientras se lanzó a gran velocidad Es momento de un combate serio diría Akame cuando devolvió la espada al reino Ambos al impacto de sus puños se creó una fuerte onda expansiva De la cual ambos le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y patadas a grandes velocidades Cada uno de sus puñetazos iba siendo impresionante que todo a su paso en ese planeta se iba destruyendo por la intensa batalla que se estaba llevando acabado Akame se estaba moviendo a grandes velocidades mientras le impacta fuertes golpes Garou no se quedaba atrás y también impacta fuertes golpes a diestra y siniestra Ambos tenían una batalla muy igualada por todo el planeta Se vieron a dos veloces rayos colisionar fuertemente sus puños sin parar Akame de un momento para otro comenzó a usar aún más velocidad clavando varios golpes en unos segundos en la batalla Garou no pudo defenderse de dichos golpes que le causaron un gran daño Y a la vez que salió disparado hasta colisionar brutalmente con el planeta creando una fuerte explosión Vaya veo que use demasiada fuerza en esos golpes diría Akame sería Maldición de un momento para otro Ella aumentó aún más su poder sin dejar que lo hiciera pero hacia son estas batallas Sin dejar que el rival respire diría Garou Mientras una intensa aura se hacía presente haciendo temblar dicho planeta por el gran poder liberado por el guerrero Así que te vas a tomar esta batalla más en serio y no estarás con juegos diría Akame con una pequeña sonrisa Ya es momento de que te enseñe tu lugar mocosa diría Garou Mientras se lanzó a gran velocidad con una fuerte golpe Akame liberó poder de golpe y a gran velocidad le dejó ir otro fuerte golpe Ambos impactaron fuertemente sus puños creando una fuerte onda expansiva Ambos retomaron su fuerte intercambio de golpes y patadas a grandes velocidades Cada uno de sus impactos destruyen aún más el planeta la fuerte batalla Estaba siendo impresionante la velocidad de ataques era de temer Akame se movía a grandes velocidades esquivando y respondiendo los fuertes golpes sin parar Garou tenía muchas dificultades al esquivar esos fuertes golpes a pesar de que tenía más poder Ahora nos ubicamos con los demás Vaya la batalla de Akame es impresionante diría Ayame sería Ya ves ella entrenó para este momento diría Kakaroto serio Bien padre te encargamos por si atacan de otros lados diría Ayame Bien hija diría Kakaroto Ayame esquivo una fuerte lanza luz que iba a gran velocidad donde ella Vaya veo que eres buena diría Karma con una pequeña sonrisa No sos la única recluta de otra dimensión del emperador diría Ayame con una pequeña sonrisa Que como sabes eso muy pocos lo saben diría Karma serio Jaja nunca te lo diré diría Ayame cuando esquivó una fuerte patada Ayame había evolucionado a un estado superior el ojo místico que en él podría ver el pasado y futuro del guerrero como más funciones que la guerrera aún no las usas Ayame a una alta velocidad y le clavo una fuerte patada Karma le dio de lleno que lo movió varios metros Vaya veo que esta batalla se me hará un poco complicada este guerrero no es cualquiera su poder Y esas lanzas que está ocultando puede ser un dolor de cabeza se diría Ayame en sus pensamientos mientras veía seriamente al guerrero Que pasa no le digas que con un simple golpe te baje las ganas de seguir luchando diría Karma con una pequeña sonrisa Jaja tu jajajaja Ayame se estaba burlando del guerrero por decir eso Que es lo que hace tanta gracia maldita diría Karma serio mientras veía a la guerrera Yo no le temo a guerreros ni a la misma muerte ya que la visité algunas veces diría Ayame con una pequeña sonrisa Que como es posible pero eso que importa diría Karma mientras se lanza a gran velocidad Ayame al ver eso también se lanzó a gran velocidad Ambos impactaron fuertemente sus puños creando una fuerte explosión De la cual ambos le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a grandes velocidades Cada uno de sus golpes hacía retumbar ese gran espacio donde se estaba llevando a cabo la batalla Ayame se movía a grandes velocidades mientras iba impactando fuertes golpes Karma hacía lo mismo pero por momentos tenía dificultades al impactar los fuertes golpes Que la iban dando de lleno pero no le causan un gran daño al tener una resistencia impresionante La batalla de ambos se había prolongado por unos 2 minutos de un fuerte intercambio de golpes Ayame fue impactada por un fuerte golpe que la sacó disparada hasta colisionar brutalmente con un planeta creando una gran explosión Vamos no me digas que ya te vencí así de fácil diría Karma con una pequeña sonrisa y burla hacia la guerrera Jaja no me digas que ya te sientes ganador por darme un solo golpe certero diría Ayame sería Flamas ardientes lanzas subterráneas diría Karma mientras más de varios kilómetros del planeta Fueron rodeados por varias lanzas que al que las toque podría estar perdiendo Ayame se encontraba en un campo de la energía del rayo que la defendió Que paso no le digas que no puedes salir de un ataque así de fácil diría Karma con una pequeña sonrisa Ayame solo puso una pequeña sonrisa Congelación absoluta diría Ayame mientras las flamas eran envueltas en una densa capa de hielo Vaya así que puedes usar el dominio del hielo diría Karma con una pequeña sonrisa Y eso que no has visto nada aún diría Ayame con una pequeña sonrisa Pues tendré que sacarlo a la fuerza para que muestre más técnicas diría Karma mientras lanzó un veloz puñetazo de fuego Ayame usó un escudo relámpago y a gran velocidad le devolvía el ataque pero con relámpago Karma la esquivó fácilmente y a la vez que aumentó su poder aún más mientras veía seriamente a la guerrera Que no me digas que ahora si te vas a tomar esta batalla más en serio por fin Pensé que solo sería una pérdida de tiempo diría Ayame mientras también aumenta su poder mientras veía al guerrero Y aunque ella no usa su máximo poder lo puedo ver en cada meridiano de poder que se está conteniendo diría Karma serio Que pasa no me digas que te di miedo diría Ayame en burla del guerrero Mientras ella se movió a una velocidad impresionante con un fuerte puñetazo Karma tuvo que usar las corrientes del aire para esquivar el fuerte golpe ya que sus ojos la terminaron perdiendo Vaya usó los flujos del aire y la electricidad que dejó al ir a una alta velocidad Pero si dejó de hacer eso él se despistará se diría Ayame en sus pensamientos Mientras se movió a gran velocidad Karma al ver eso quiso hacer el mismo movimiento pero le fue imposible Ayame se movió entre el espacio y la dimensión para impactar un fuerte golpe del otro lado Karma salió disparado hasta colisionar brutalmente con otro planeta creando una fuerte explosión Vamos no creíste que usaría el mismo truco dos veces diría Ayame con una pequeña sonrisa Maldición que fue lo que hizo para que su presencia desapareciera se preguntó Karma mientras veía seriamente a la guerrera Algo simple diría Ayame mientras se lanzó a gran velocidad Karma no tuvo mayor opción que lanzarse a gran velocidad Ambos al colisionar fuertemente sus puños crearon una grieta dimensional por la magnitud del golpe Así le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades Que cada uno de sus golpes iba siendo impresionante que todo a su paso era destruido Dicho el planeta estaba temblando por la magnitud de la batalla que se está dando a cabo Ayame se movía a grandes velocidades mientras impacta fuertes golpes sin parar El planeta estaba entrando en una destrucción por la magnitud de la batalla que se estaba llevando a cabo en dicho Volcanes empezaron a erupcionar mientras el núcleo del planeta se destruía lentamente por la fuerte batalla El fuerte intercambio de golpes era impresionante Karma tenía una velocidad impresionante mientras esquiva y responde los fuertes golpes Vaya veo que tienes un digno nivel de poder diría Ayame mientras tenía pequeñas dificultades Al esquivar los brutalmente golpes que se dirigían a su rostro y algunos puntos vitales de su cuerpo Jaja por algo soy uno de la élite diría Karma cuando le impactó un fuerte rodillazo a gran velocidad Imposible uno de la élite eso significa que su poder no se compara con los otros inútiles que vencimos diría Ayame Cuando recibió una fuerte patada que la sacó disparada aún más creando un gran cráter por la magnitud del golpe ¿Qué pasa? No me digas que por decirte que soy de la élite ya tienes miedo diría Karma con una pequeña sonrisa Claro que no, yo demostraré que soy la guerrera más poderosa que los de élite del emperador Diría Ayame mientras se ponía de pie con una pequeña sonrisa mientras veía al guerrero Así que puedes seguir después de recibir esos fuertes golpes diría Karma serio mientras veía a la guerrera Jaja no me digas que creíste que por darme esos simples golpes me ibas a derrotar vaya ingenuo me saliste diría Ayame Cuando logró bloquear una fuerte patada que se dirigía a su cuello Estacas crecientes diría Karma mientras miles de estacas de fuego crecieron del suelo Ayame no tuvo mucho tiempo de reacción que más de 100 estacas le perforaron su cuerpo La sangre de la diosa del rayo se deslizaba en las estacas de fuego Mal maldición como me puede confiar de esta manera más estúpida diría Ayame mientras se eleva en los cielos Mientras fuertes rayos caen toda la zona de combate y los ojos de la guerrera brillaban intensamente en ellos Se podría ver la furia de la guerrera Que no me digas que ya hice enojar a la guerrera diría Karma en burla de la guerrera Cuando fue impactado por un fuerte rayo a gran velocidad Karma no tuvo tiempo de reacción que le dio de lleno causándole una fuerte descarga en todo su cuerpo Maldición sus rayos no son cualquier son combinación con el poder de la dimensión ancestral Diría Karma cuando detuvo un veloz golpe que se diría a su rostro Maldición aún así sus reflejos son impresionantes Pero no me vencerás así de fácil diría Ayame mientras le soltó una fuerte patada a gran velocidad Karma no la logró esquivar que le dio de lleno causándole un leve daño por la magnitud de la patada Que lo sacó disparado hasta colisionar fuertemente con el suelo del planeta Vaya veo que esta batalla se me va a tornar demasiado difícil diría Ayame sería mientras veía al guerrero Hija no te vayas a confiar el posee doble que recuerda es una invocación de guerrero de otra dimensión Diría Kakaroto en el subconsciente de la guerrera Bien padre dile a uno de los dioses que se esté preparando por si la dudas diría Ayame Vamos hija no te rindas aún tienes más poder si no con su te va a ayudar diría Kakaroto serio La batalla final está más cerca diría Goku serio Tienes razón el fin de la dimensión se acerca no hay nada que podamos hacer diría Kakaroto No recuerda que si la incursión se da una puede sobrevivir o destruirse ambas a la vez diría Goku La posibilidades de que eso pase son el 1% y el 99% la destrucción total de la dimensión diría Kakaroto serio Tendremos que diría Goku en la batalla de Kara Momentos antes Así que me tocara luchar contigo diría Kara sería Jaja no pienses que seré como los debiluchos de mis compañeros diría Toca sería Jaja pero se ve que tu poder no es la gran cosa ante mi diría Kara con una pequeña sonrisa Eso ya lo veremos diría Toca cuando se lanzó a gran velocidad con una fuerte puñetazo Kara lo esquivó de suerte y a una brutal velocidad le clavó un fuerte golpe Toca lo recibió de lleno que la sacó disparada varios kilómetros Hasta lograr detenerse en un planeta que orbita en ese lugar Veo que use demasiada fuerza en un solo ataque diría Kara con una pequeña sonrisa Jaja eso no es nada solo fue una brisa para mi cuerpo diría Toca con una pequeña sonrisa Eso ya lo veremos diría Kara mientras su intensa aura se hacía presente haciendo temblar todo Jaja piensas que por usar tu aura me vas a intimidar diría Toca cuando su aura se hacía presente también haciendo retumbar ese lugar El rugir de sus aulas era impresionante Kara se movió a gran velocidad con un fuerte golpe Toca vio eso y no se quedó atrás y también se lanzó a gran velocidad Ambas al no más impacto de sus puños salían una fuerte onda expansiva Donde le dieron a un fuerte inicio intercambio de golpes y patadas a grandes velocidades Kara estaba lanzando fuertes golpes y patadas a grandes velocidades Toca hacía lo mismo pero ella tenía una pequeña ventaja al su cuerpo Ser sumamente resistente tenía una también tenía una fuerza física impecable La feroz batalla se veía por ese gran planeta dos veloces rayos pasaban por sur, este, oeste y norte a grandes velocidades Que cada uno de sus golpes podría destruir el mismo planeta Pero dicho eran creaciones aún más poderosas que las normales Vaya mocosa no lo haces nada mal diría Kara con una pequeña sonrisa Jaja mocosa te debería decir yo al estar luchando y no hacerme ningún rasguño diría Toca con una pequeña sonrisa Jaja piensas que no me había dado cuenta que tienes un cuerpo sumamente resistente Se podría decir que eras como Kakaroto hace unos 20 mil años o menos diría Kara con una pequeña sonrisa Jaja no me hagas reír ese debilucho de tu esposo es una mosca ante el emperador diría Toca con una pequeña sonrisa Jaja eso ya lo veremos cuando ese tal emperador de la cara para batallar y no se mantenga oculto como un cobarde Diría Kara cuando fue impactada por una fuerte patada a gran velocidad Que la sacó disparada varios kilómetros hasta lograr detenerse en una montaña Y a gran velocidad esquivó un fuerte golpe que se dirigía a sus costillas Toca impactó fuertemente la montaña creando una fuerte explosión Vaya su velocidad es impresionante diría Kara cuando esquivó dos fuertes golpes a grandes velocidades Veo que tienes buenos reflejos después de todo diría Toca tomando distancia de la guerrera Me subestimas y aún no he usado mi máximo poder diría Kara cuando varios portales carmesí aparecieron Y varias armas relámpagos salían disparadas a grandes velocidades Toca creó un escudo de diamante y de hielo para defenderse de la fuerte lluvia de armas relámpago que eran imponentes Escudos de dos dominios es impresionante diría Kara cuando cerró los portales y las armas volvían a su reino Es como el rey de héroes que vimos en la dimensión 6000 pero con mayor poder en sus armas Pero no creo que se compare con nuestro guerrero de élite se diría Toca en sus pensamientos ¿Qué pasa te dio miedo mis armas? Que ya no puedes hablar diría Kara sería mientras veía seriamente a la guerrera Jaja solo son copias de las originales diría Toca con una pequeña sonrisa Vaya ingenua diría Kara cuando apareció un portal y de la cual salió la arma del rayo la espada Mientras fuertes rayos caen en toda la zona de combate ¿En serio crees que esta arma es una copia? Vaya que patética terminaste siendo después de todo diría Kara cuando lanzó una fuerte estocada a gran velocidad Toca la logró detener entre las palmas de sus manos Pero de un momento para otro sintió una fuerte descarga de rayo que recorrió cada meridiano a gran velocidad Maldición que tiene esa espada diría Toca mientras se separa de la guerrera El mismo dominio relámpago dicho solo ayuda a los nuevos portadores del elemento Dominarlo al máximo diría Kara cuando la devolvía a su reino Maldición son más armas originales pero eso no bastará diría Toca cuando se lanzó a gran velocidad Veo que después de eso aún tienes espíritu de seguir luchando diría Kara cuando se desplazó a gran velocidad Ambas impactaron fuertemente sus puños El fuerte impacto fue impresionante que todo a su paso se destruyó por la intensa onda expansiva De la cual ambas le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y patadas a grandes velocidades Cada uno de sus golpes y puñetazos eran impresionantes que hacían retumbar todo ese gran planeta por la magnitud de los golpes La batalla de ellas dos era impresionante que todo lo que sus fuertes ondas expansivas tocaban se destruye por las magnitudes de los golpes Dos veloces rayos pasan por todo el planeta dándose fuertes golpes Dicho planeta ya tenía máximo un minuto para la destrucción de él Kara se movía a grandes velocidades con fuertes golpes Toca así lo mismo la batalla de ambas era impresionante Ambas guerreras tenían una feroz batalla cada uno de sus golpes eran impresionantes Vaya no lo haces nada mal princesa diría Toca mientras se desplaza a grandes velocidades esquivando e impactando fuertes golpes Pero aún no es suficiente ante ti es cada uno de mis movimientos antes del tiempo diría Kara cuando fue impactada por una fuerte patada Que salió disparada hasta impactar brutalmente con el planeta creando una brutal explosión Jaja pero veo que aún escondes aún más poder Vamos no me dejes esperando diría Toca con una pequeña sonrisa mientras veía seriamente a la guerrera que estaba en la explosión No claro que no he luchado en serio y por el momento no es necesario diría Kara Cuando fuertes rayos caen en toda la zona de combate cada rayo era impresionante Kara los recibió de lleno aumentando su poder del rayo aún más sin usar su poder bruto La guerrera había creado el ki del rayo siendo un poder impresionante pero si lo dominas al máximo Y Kara solo lo había logrando un 30% al ser una técnica muy mortal para cada meridiano Vaya así que aún tienes más poder no serás aburrida después de todo Eso ya lo veremos diría Kara con una mirada sería que los guerreros más poderosos temblarían ante su mirada Mirada de penitencia o algo se llama pero si tienes tus sentimientos comprimidos no le afecta al máximo la técnica a sus rivales Diría Toca con una pequeña sonrisa Vaya no eres estúpida después de todo diría Kara cuando se desplazó a gran velocidad con una fuerte puñetazo Que su paso dejó una destrucción masiva Toca al ver eso lo logró esquivar a tiempo pero con los dos golpes más no tuvo la misma suerte Que le dieron de lleno causándole un daño interno impresionante y la vez que impactó brutalmente el planeta Que al no más impacto se creó una fuerte explosión que lo terminó destruyendo En esa gran explosión solo se veía una gigantesca explosión Que paso no me digas que tus reflejos son una burla diría Kara viendo con una pequeña sonrisa a la guerrera Maldición su velocidad en esa forma o doble ki es más intensa y más poderosa Aunque debe tener un punto débil diría Toca cuando se comenzó a mover a unas altas velocidades Intentando burlar la visión de su adversario Ingenua se diría Kara en sus pensamientos mientras tenía una pequeña sonrisa Ahora te quitará esa maldita sonrisa diría Toca cuando se lanzó a gran velocidad con una fuerte puñetazo de fuego a una alta velocidad Pero al estar a medio metro del impacto fue impulsada millones de metros fuera de la guerrera Con fuertes quemaduras en su brazo por la intensa onda de rayo Jaja que estúpida caíste en un juego fácil de resolver diría Kara con una pequeña sonrisa mientras veía a la guerrera Un campo gravitacional y rayo que crea una fuerte onda de ki al estar un tiempo diría Toca sería mientras veía seriamente a la guerrera Vaya veo que lo lograste descifrar pensé que tardarías más pero veo que no fue así diría Kara con una pequeña sonrisa Que piensas que ese escudo te mantendrá salva de mi diría Toca cuando se lanzó a gran velocidad Jaja quien dice que quiero estar aquí quiero divertirme aún más diría Kara cuando se lanzó a gran velocidad El impacto de sus puños fue bestial en el gran espacio se vio una fuerte onda expansiva Ambas le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a grandes velocidades Que hacían retumbar el gran espacio por la fuerte batalla que se estaba llevando a cabo a unas altas velocidades Las batallas eran en diferentes sectores del universo equivalente y el tiempo era diferente en varias zonas de los combates La batalla de ambas era impresionante por el gran espacio solo se veía aún dos veloces rayos impactando fuertes golpes a grandes velocidades Pero a la simple vista se parecía una batalla muy igualada para un ojo cualquiera Pero no era todo así La batalla le tenía Kara ganando su doble kill del rayo le estaba ayudando en la batalla Al tener un brutal velocidad de ataque y una fuerza física impresionante Maldición mi poder no es el suficiente para ganarle su fuerza y resistencia Es de temer cada golpe que me da es impresionante diría Toca cuando seguía esquivando algunos golpes con mucha dificultad Que pasa no me digas que ya no puedes seguir diría Kara en burla de la guerrera al verla en desventaja por poco Jaja piensas que por algo así me vas a ganar diría Toca cuando fue impactada por varios golpes en un solo segundo Pues veo que si diría Kara cuando le clavó un fuerte golpe de gancho Toca salía disparado impactando otro planeta destruyéndolo al no más impacto por el impacto Vaya patética eres diría Kara mientras detuvo con alguna dificultad es una lanza oscura que se diría a su corazón Caíste explosión maldita sufre en tus mayores temores diría Toca cuando la lanza explotó Kara fue presa del poder místico Comenzando a sufrir al ver a sus únicas hijas morir en batalla sin parar por más que ella supiera que era una ilusión no podría salir de ella Jaja ahora muere diría Toca cuando lanzó un fuerte golpe al corazón a gran velocidad Pero el cuerpo de Kara reaccionó por si solo esquivando el fuerte golpe Que como es posible eso diría Toca sorprendida ya que vio que la guerrera está aún en la ilusión y lanzó otro fuerte puñetazo El cuerpo de Kara lo detuvo y le dejó ir una fuerte descarga de rayo A maldición ya entendí el cuerpo al tener un mejor dominio del rayo cuando la portadora está indefensa la defienda de los ataques Tomando el cuerpo momentáneamente hasta que su portador está de nuevo diría Toca Vaya que buena eres descifrando las cosas diría Kara con una pequeña sonrisa Que como es posible que hayas salido de esa ilusión si se supone que no se podría Si era imposible pero su uso tu sangre como fuente la ilusión se destruye al ser tú la creadora Diría Kara cuando aumenta su poder a un 40% dejando de usar el ki del rayo a pasar a su verdadero poder Así que por fin te vas a tomar esta batalla más en serio diría Toca con una pequeña sonrisa Es momento de comenzar a acabar con la basura diría Kara cuando se desplazó a gran velocidad No te mordistes la lengua diría Toca cuando comenzó a usar el 70% de su poder El impacto de sus golpes fue brutal Que ambas salieron impulsadas por las fuertes ondas expansivas Kara lanza fuertes golpes a una velocidades aterradoras Toca lo respondía a la misma velocidad que cada uno de sus golpes eran impresionante Toca había recibido algunos golpes que le estaban causando pequeñas heridas en su cuerpo Kara tuvo un entrenamiento bestial con el Saiyajin le enseñó como usar su fuerza física E impacta los fuertes golpes con una potencia impresionantes y la ayudó a mejorar su resistencia Que en cada uno de esos entrenamientos ella casi perdía la vida al estar llevando su cuerpo al límite una y otra vez Que no me digas que aún no es suficiente tu poder para destruir mi fuerza física diría Kara con una pequeña sonrisa mientras ataca Maldición su fuerza y poder es brutal es más que yo diría Toca cuando estaba recibiendo los fuertes golpes a grandes velocidades Que la estaba causando un gran daño Vamos no me dejes de atacar que así la batalla se vuelve aburrida diría Kara mientras seguía lanzando fuertes golpes a grandes velocidades Claro que no yo no me dejaré ganar así de fácil diría Toca mientras liberó el 100% de su poder haciendo temblar todo ese gran espacio por el gran poder de la guerrera Vaya así que ahora vas en serio y no hacerme perder mi tiempo diría Kara cuando fue impactada por miles de golpes en tan solo un segundo Que paso diosa relámpago no me digas que no lograste ver unos golpes simples diría Toca con una pequeña sonrisa Maldición no logró ver ningún movimiento es como si se tratara de una habilidad especial que la hace invisible para los ojos Y atacar a grandes velocidades se diría Kara cuando se limpia la sangre que le salió de su nariz Que pasa no me digas que ese ataque te hizo tanto daño para hablar diría Toca con una pequeña sonrisa Jaja claro que no ese simple golpe no me hicieron la gran cosa diría Kara con una pequeña sonrisa Pero esa sonrisa de un momento para otro terminó desapareciendo cuando perdió a la guerrera de su vista e intenta ver por donde la va a atacar Pero se la hacía imposible sus ojos eran demasiado lentos que no logró ver los fuertes golpes que le dieron de lleno Volviéndola a sacar disparada hasta colisionar brutalmente con un planeta creando una fuerte explosión por la magnitud del golpe Jaja vamos no me digas que ya perdiste la voluntad de seguir luchando o aún quieres seguir perdiendo ante mí diría Toca con una pequeña sonrisa Deberías escucharte lo que dices ni sentido tiene cuando yo aún no uso el máximo de mis poderes Crees que ya me has ganado vaya estúpida eres diría Kara con una pequeña sonrisa Mientras detuvo ahora un fuerte derechazo que se dirigía a donde ella Que eso es imposible nadie ha sido capaz de adivinar así de fácil un golpe de la magnitud del mío diría Toca sería Si pero cuando atacas a esa velocidad lo que haces es un viaje entre dimensiones para hacerme perder Y cuando aparece se crea pequeñas ondas de viento por lo cual es donde detectó donde me vas a atacar diría Kara cuando le soltó un fuerte puñetazo a gran velocidad Una técnica tan perfecta como la mía fue descubierta así de fácil diría Toca sería mientras toma distancia de la diosa No era perfecta tenías esas fallas diría Kara cuando imito la técnica de la guerrera y le dejo ir un fuerte rodillazo a gran velocidad Toca lo recibió de lleno que la sacó disparada hasta colisionar brutalmente con un planeta creando una fuerte destrucción por el impacto Así se hace la técnica diría Kara con una pequeña sonrisa Imposible como has logrado hacer la técnica que perfeccione durante miles de años en un solo segundo diría Toca sería Años vaya patética eres es una técnica fácil de aprender diría Kara cuando se lanzó a gran velocidad con un fuerte puñetazo Toca lo logró esquivar de suerte pero recibió un fuerte puñetazo a gran velocidad Kara le dejó ir una fuerte lluvia de golpes a grandes velocidades Toca no pudo defenderse de la fuerte lluvia de golpes que le causaron un gran daño por las magnitudes de cada golpe Kara no se detuvo ahí y varios portales aparecía lanzando un ataque de puras armas relámpago a grandes velocidades Toca no tuvo tiempo de usar un escudo de protección que le dieron de lleno todas las armas relámpago creándole un gran daño por cada arma que recibió Vaya nunca pensé que te vencería tan fácil diría Kara con una pequeña sonrisa Ella tiene razón mi poder me estaba abandonando lentamente diría Toca cuando logró detener un brutal golpe que se dirigía a donde ella a gran velocidad Pero su brazo quedó temblando por la magnitud de ese golpe y a gran velocidad lanzó una fuerte patada Kara lo detuvo con su antebrazo y le dejó ir un brutal golpe a gran velocidad Toca salió disparada hasta colisionar brutalmente con la montaña destruyéndola por el impacto del golpe Vamos no me digas que así te vencí diría Kara cuando detuvo un fuerte puñetazo que se diría a su rostro Es en serio diría Kara cuando le clavó un fuerte golpe en todo el estómago de la guerrera Toca escupió un bocado de sangre por la magnitud del golpe cuando varias costillas fueron destruidas por la magnitud del golpe Vamos que pasó eso te dolió ahora verás si esto te duele diría Kara cuando le lanzó una fuerte patada a gran velocidad Toca lo intentó bloquear el golpe pero al hacerlo su brazo se destruyó por completo por la fuerte patada Así que lograste bloquear mi golpe es impresionante diría Kara cuando le soltó una fuerte lluvia de golpes en un solo segundo Toca fue impactada por cada fuerte golpe a gran velocidad que le causaron un gran daño por la magnitud de cada golpe Loto lunar diría Kara cuando desde los cielos dejó ir el fuerte ataque a gran velocidad Toca intentaba ponerse de pie pero se le así imposible el ataque anterior le causó un gran daño interno como externo Fuiste un digno saco de boxeo diría Kara cuando vio que el loto hizo impacto En ese gran planeta solo se vio una gran explosión que destruyó todo lo que había a su paso Y la guerrera había perecido en la explosión Una menos y la batalla final está más cerca diría Kara cuando llegó donde su amado Veo que se te fue fácil diría Kakaroto con una pequeña sonrisa Si solo me sirvió para experimento diría Kara Bien recuperarte y estar lista cuando termina la última batalla esto será el apocalípticas diría Kakaroto Ahora los movemos de sector Akame estaba lanzando fuertes golpes a grandes velocidades Garou tenía muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes que le estaban dando de lleno Que paso no me digas que no puedes ante mi supremacía diría Akame cuando seguía lanzando fuertes golpes a grandes velocidades Jaja tu supremacía vaya chiste si solo eres la sombra de tus padres tu poder no es la gran cosa a la par De ellos diría Garou cuando recibió varios golpes en un solo segundo Vuelves a decir eso y juro que te arrancaré cada extremidad de tu cuerpo lentamente hasta tu muerte diría Akame sería Sería interesante probar eso pero no es momento de estupidez Tengo una misión y no voy a defraudar a mi jefe diría Garou cuando su intensa aura relámpagos y así presente haciendo temblar todo Vaya su poder es impresionante diría Akame cuando también hacía aparecer su aura Ambos se veían seriamente y a una brutal velocidad le lanzó varios golpes en un solo segundo Que cada impacto fue brutal creando fuertes ondas de vientos Nada mal diría Garou cuando se lanzó a una alta velocidad con varios golpes Akame también hizo lo mismo Ambos al no más impacto se creó una fuerte onda expansiva por las magnitudes de sus golpes Así le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a grandes velocidades Por todo el planeta donde estaba luchando se veían a dos veloces rayos impactando fuertes golpes a grandes velocidades Akame se movía a unas grandes velocidades mientras iba impactando fuertes golpes Garou así lo mismo solo tenía algunas dificultades al esquivar los brutales golpes que iba a donde él a grandes velocidades Vaya nada mal marioneta del emperador diría Akame cuando estaba lanzando y esquivando los fuertes golpes a grandes velocidades Jaja marionetas son los seres que están controlados por su poder yo no soy presa de su poder Solo único que hago es estar del lado ganador lo que deberías hacer si quieres tener una bonita vida de lujos con el emperador Ya que busca su emperatriz diría Garou con una pequeña sonrisa Que acabas de decir maldito infeliz yo no seré el objeto de un maldito guerrero Lado ganador vaya menuda decepción te llevarás diría Akame enojada por lo dicho por el guerrero Entonces serás otra perra del emperador diría Garou Quiero ver que lo intentes escoria diría Akame cuando se comenzó a mover a grandes velocidades impactando varios golpes sin parar Maldición su velocidad se ha disparado por los cielos pero no me quedará atrás diría Garou cuando liberó su poder a un 50% Akame fue impactada por la fuerte onda expansiva que salió disparada varios metros Vamos que paso no me digas que una simple onda te ha hecho retroceder diría Garou con una pequeña sonrisa Quiero ver que sigas sonriendo cuando te haga polvo diría Akame cuando fuertes rayos comenzaron a caer en la toda la zona de combate Y el gran poder de la diosa del rayo se hacía sentir Maldición su poder me está igualando espero no terminar pareciendo ante ella diría Garou cuando se lanzó a gran velocidad Jaja vaya patético pero me servirás para el calentamiento diría Akame cuando también se movió a gran velocidad Ambos impactaron brutalmente sus puños creando una fuerte explosión por la magnitud de sus puños Que el planeta donde se estaba llevando acabada la batalla se sacudió por las magnitudes de los golpes Así ambos le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a grandes velocidades Cada uno de sus golpes eran impresionantes Creando fuertes ondas expansivas por el gran poder de ambos guerreros Dos veloces rayos se movían a grandes velocidades impactando fuertes golpes Akame tenía una pequeña ventaja sobre el guerrero Garou tenía pequeñas dificultades al esquivar los brutales golpes que se dirigen a donde el que varios le daban lleno causándole un daño considerable La batalla de ambos se veía sumamente pareja Akame se descuidó un solo segundo y recibió un fuerte golpe a gran velocidad Que la sacó disparada hasta impactar fuertemente el planeta creando una fuerte explosión por la magnitud del golpe Vaya patético, roca que fluye despierta tu llama Diría Garou cuando una gran roca aprecia a su par con un poder impresionante Al ser un creación con ki podría ser un ataque de grandes magnitudes Meteorito eterno destruye todo diría Garou cuando lanzó el fuerte meteorito a gran velocidad Es una broma verdad diría Akame cuando lanzó un rayo a gran velocidad Pero se sorprendieron que su rayo fue detenido por un campo de gravedad que había a la par del meteorito Bueno piensa que con ese me va a ganar Bien lo esperaré diría Akame con una pequeña sonrisa Esta loca diría Garou cuando vio lo que quería hacer la guerrera El meteorito de llama eterna impactó el suelo del planeta creando una inmensa explosión por el gran poder de la llama Todo se estaba desintegrando por las fuertes llamas Akame al estar a un metro fue quemada por la llama eterna Después de varios minutos solo se veía pura destrucción sin ver vida Así termina todo diría Garou cuando se disponía a salir del planeta escucho una voz ¿Qué pasa piensas que algo así me iba a derrotar diría Akame cuando salía de unas rocas con su brazo destruido por completo? ¿Qué es en serio aún sigues con vida veo que es verdad las cucarachas son difíciles de matar diría Garou Pero en eso sintió un escalofrío recorrer su espalda Akame tenía una mirada fría y una intensa aura relámpago se hacía presente destruyendo todo lo que había a su paso aún más Fuertes rayos comenzaron a caer en toda la zona de combate el gran poder de la diosa del rayo se hacía sentir Un 50% del poder de Akame se hacía presente Imposible ese gran poder es de ella como lo pudo estar ocultando en toda la batalla diría Garou Sorprendió por eso El poder del rayo reconstruyó el brazo de la guerrera ¿Qué pasa no me digas que tienes miedo si ni me he movido diría Akame con una pequeña sonrisa? Maldición yo no me daré por vencido así de fácil yo seguiré hasta mi muerte diría Garou Serio mientras su máximo poder fue liberado haciendo temblar todo el gran planeta por su gigantesco poder Ven diría Akame con una pequeña sonrisa Espero no te arrepientas de esto diría Garou Jaja arrepentidme eso nunca diría Akame cuando se movió a gran velocidad Ambos impactaron brutalmente sus puños El impacto fue tan brutal que dicho planeta terminó destruyéndose por el fuerte impacto de sus puños La batalla de ambos se comenzó a ver en ese gran espacio solo se veía a dos veloces rayos colisionando fuertemente sus puños sin parar Cada uno de sus golpes hacían retumbar todo el gran espacio Los veloces rayos por donde iban pasando solo dejan pura destrucción Akame se desplaza a grandes velocidades Garou tenía muchas dificultades al esquivar los brutales golpes que algunos le iban dando de lleno pero su daño no era mucho Torbellinos relámpagos diría Akame cuando fuertes torbellinos eran expulsados a gran velocidad Puño de corte de hierro torbellino diría Garou cuando lanzó el fuerte puñetazo a gran velocidad Los torbellinos fueron un chiste ante ese golpe Combinación secreta Puño colmillo cruzado asesino de dragones diría Garou cuando lanzó la fuerte técnica a gran velocidad Plasma lunar diría Akame cuando lanzó la fuerte técnica Ambas técnicas impactaron entre sí creando fuertes vientos por las magnitudes de los ataques que se veían sumamente parejos Maldición aún no es suficiente para derrotarla diría Garou aumentándole aún más su poder Los ataques se veían parejos que terminaron explotando sin dejar ningún ganador Puño del abismo del purgatorio diría Garou cuando lanzó el fuerte puñetazo Akame no se vio venir ese ataque que le dio de lleno haciéndola caer en un abismo sin fin Arma del rayo responde a mi llamado y ropa esta maldición diría Akame cuando el martillo del rayo cayó en la maldición destruyéndola por completo Relámpagos explosivos destrucción sin fin diría Akame cuando lanzó el fuerte martillazo Escudos Kai diría Garou cuando un escudo aparecía El impacto de la fuerte arma fue impresionante que todo a su paso fue destruido por completo y el martillo solo logró destruir el fuerte escudo Vuelve a nuestro reino diría Akame sería Puño de agua que fluye roca aplastante diría Garou cuando lanzó el fuerte puñetazo con agua sagrada Akame al tener la guardia baja lo recibió de lleno que la sacó disparada varios metros Pero no recibió un gran daño a lo contrario solo sintió un cosquilleo Que es en serio eso es todo lo que logró hacerle diría Garou cuando recibió una infinidad de golpes en un solo segundo Así que su poder se le está terminando diría Akame con una pequeña sonrisa Garou había utilizado grandes cantidades de poder en los ataques anteriores que le está pasando factura Akame al ver eso se comenzó a mover a grandes velocidades impactando fuertes golpes a grandes velocidades Garou solo se estaba defendiendo pero se le hacía un poco difícil esquivar los fuertes golpes que muchos le comenzaron a dar de lleno ¿Qué pasa no me digas que ya no puedes seguir vaya decepción de guerrero fuistes? Diría Akame mientras lo veía con una pequeña sonrisa Maldición mi poder está agotando después de esos brutalmente ataques que lance Diría Garou usando sintió un fuerte golpe que lo había atravesado Espada relámpagos explosión de rayos diría Akame cuando cargó su espada de rayos Garou se sorprendió por eso que lo recibió el fuerte ataque de lleno Creando una gran explosión por el gran espacio Siendo que Garou fue hecho polvo cósmico Akame se movió a donde sus padres Ahora solo falta una batalla diría Akame sería Vaya hija eso fue rápido diría Kakaboto Si no quería perder más mi tiempo En la batalla de Ayame Karma impactó un fuerte golpe a gran velocidad a la guerrera Ayame no tuvo tiempo de reaccionar que le dio de lleno sacándolo disparada Hasta colisionar fuertemente con unos planetas que estaban orbitando ese sector Karma no se detuvo ahí a grandes velocidades Comenzó a impactar fuertes golpes sin detenerse Ayame no podía defenderse ya que el guerrero se movía a velocidad impresionante Karma la volvió a impactar un brutal golpe Ayame atravesó más de 8 planetas que fueron destruidos por la fuerza de impacto La guerrera estaba sangrando por varias partes de su cuerpo Algunos huesos fueron destruidos por los brutales golpes recibidos ¿Qué pasó diosa relámpago? No me digas que no has podido ver unos simples golpes como los mío Diría Karma con una pequeña sonrisa Maldición su velocidad me supera por mucho Aunque mis ojos místicos sean más poderosos Siempre lo termino perdiendo diría Ayame mientras se limpia la sangre Que recorría su nariz y sus heridas estaban sanando lentamente como sus huesos Vamos dame más diversión No ves que esto apenas inicia diría Karma mientras se desplazó a gran velocidad Ayame solo vio a una cortina de humo moverse a gran velocidad Ahora lo entiendo niebla que repele los ojos místicos Y posiblemente el ojo de demonio para no ser visto de donde provienen los ataques Diría Ayame cuando fue impactada por otro fuerte golpe Vaya no eres estúpida has logrado descifrar la técnica verdad Que no era difícil diría Karma con una pequeña sonrisa Jaja espero esa niebla te dure Porque si no serás polvo ante mi diría Ayame cuando se lanzó a gran velocidad Karma esquivo el fuerte puñetazo que se dirigía a donde él a gran velocidad Es en serio sus reflejos son mejores que los míos diría Ayame cuando de suerte Logro detener el fuerte puñetazo que se dirigía a donde ella Vaya veo has logrado repeler un golpe mío espero lo hagas en la batalla Si no se va a volver aburrida diría Karma mientras se lanzó a gran velocidad con otro fuerte puñetazo Ayame a gran velocidad lo respondió Ambos impactaron fuertemente sus puños creando una fuerte onda expansiva que destruyó algunos planetas y estrellas Dándole inicio a una feroz batalla donde por el espacio solo se veía a dos veloces rayos impactando fuertes golpes a grandes velocidades Ambos guerreros se estaban desplazando por todo ese espacio con fuertes golpes Ayame tenía muchas dificultades al esquivar los fuertes puñetazos Pero aún así le guerrera seguía a pesar de tener una desventaja en la batalla Karma en la batalla siempre tuvo una pequeña sonrisa Él solo tenía algunas heridas no motales al su cuerpo Ser más ágil al esquivar los fuertes golpes que iban a donde él La batalla de ambos se prolongó por varios minutos de un fuerte intenso intercambio de golpes a grandes velocidades Maldición enemos batalla por varios minutos y solo ese daño le he logrado causar diría Ayame cuando esquiva y responde golpes ¿Qué pasa no me digas que me tienes miedo por eso no atacas? Diría Karma con una pequeña sonrisa Pero esa sonrisa desapareció al ser impactado por un fuerte puñetazo a gran velocidad Dicho lo sacó disparado hasta colisionar fuertemente con unos planetas creando una fuerte explosión Vamos que decías o que te mordiste la lengua diría Ayame con una pequeña sonrisa Jaja piensas que lograr darme ese golpe has ganado vaya patética fuiste después de todo Diría Karma saliendo de la explosión Ayame será mejor que no te confíes ante este guerrero aún él sigue ocultando poder Lo que significa que tienes una dura batalla diría con su en el cuerpo de Ayame Lo sé espero no terminar peor diría Ayame mientras veía seriamente al guerrero ¿Qué pasa tengo algo para que me veas así? diría Karma cuando logró esquivar una brutal patada que iba a donde él Pero un fuerte rodillazo le dio de lleno Que lo volvió a sacar disparado hasta colisionar con algunos escombros creando explosiones Ataques especiales diría Karma cuando miles de estrellas iban a grandes velocidades Escudo lunar diría Ayame cuando un escudo en forma de luna la terminó defendiendo de los fuertes ataques que iban a donde ella Así que no era mentira el emperador los digo que tenían la ayuda de un dios y ahora veo cuáles diría Karma Si ya sabes ahora serás polvo lunar diría Konsu Déjame esta batalla Konsu diría Ayame cuando tome el control Tendré que derrote para ver a ese dios pues será fácil diría Karma Jaja eso ya lo veremos si te es fácil derrotar a una diosa del elemento más poderoso diría Ayame con una pequeña sonrisa Ya lo he hecho con varios de tu clase tú no serás la diferencia diría Karma cuando se lanza a gran velocidad Dagas relámpagos diría Ayame cuando sus dagas aparecen y lanzando fuertes cortes a grandes velocidades Karma se sorprendió por ese ataque sorpresa que solo una daga le logró impactar haciéndole un daño considerable Y a una brutal velocidad le clavó una fuerte patada a la guerrera Ayame salió impulsada varios metros hasta lograr detenerse en unos escombros Vaya veo que no eres mala guerrera me vas a divertir un buen rato diría Karma con una pequeña sonrisa Ayame no dijo nada y aumentó su poder pasando el ki relámpago Ella tenía un 50% dominado de dicho ya que le dedicó más tiempo En toda la zona de combate caen fuertes rayos que destruyen todo lo que está a su paso Así que poses doble ki diría Karma con una pequeña sonrisa Ayame no dijo nada y a gran velocidad lanzó fuertes golpes Karma no logró esquivar los fuertes golpes que iban a donde el que le dieron de lleno Sacándolo disparado varios kilómetros hasta colisionar fuertemente con unos escombros Ayame no diría nada a gran velocidad le clavó más de 200 golpes tan solo en un segundo Karma sintió como si su alma fuera arrancada por cada brutal golpe que recibió Ayame lo veía con una pequeña mientras esquivo una lanza de fuego Vaya buenos reflejos diría Karma mientras se ponía de pie y limpiándose la sangre que tenía Y ahora fue dañado de gravedad cada fuerte golpe le dejó el cuerpo dañado Que paso no me digas que algo así no has logrado esquivar Vaya patético terminaste siendo diría Ayame con una pequeña sonrisa mientras lanzó fuertes rayos Escudo lanzas sangradas diría Karma mientras unas lanzas aparecían defendiéndolo de las fuertes lanzas que iban a donde el Vaya lanzas sagradas me imagino que eres un lancero has usando en tu mayoría de ataques lanzas Diría Ayame mientras hacía aparecer un portal que una lanza aparecía mientras fuertes rayos caen en ella Lanza relámpago una gran arma espero sea rival para mi lanza fuego carmesí diría Karma mientras se lanza a gran velocidad con la lanza Ayame no se quedó atrás y lanzó a gran velocidad Ambos impactaron fuertemente sus lanzas creando una fuerte onda de viento De la cual ambos estaban colisionando sus lanzas una y otras vez a grandes velocidades Karma tenía una velocidad superior a la guerrera por lo cual impacta más cortes Imposible su velocidad es impresionante pero no podrá ante mi diría Ayame cuando aumenta aún más su velocidad y comenzó a impactar más cortes Por el gran espacio solo se veían a dos veloces rayos impactando sus lanzas Ayame fue impactada por la lanza en su corazón la cual cayó en un gran planeta desangrándose por el fuerte corte Que no se te olvide que un lencero siempre apunta al corazón diría Karma con una pequeña sonrisa Ayame se ponía de pie sacándose la lanza y con una mirada fría veía al guerrero Imposible no tendría que estar de pie después de ese mortal golpe Que no se te olvide que un dios del rayo tiene tres corazones En eso tienes razón diría Karma cuando lanzó otra fuerte estocada Ayama hizo aparecer sus dagas y con las cadenas logró detener la fuerte estocada y lanzó una daga a gran velocidad Karma la recibió en su brazo y a la vez que enrolló la cadena en su manos Y a gran velocidad la hizo impactar con una planeta y a gran velocidad jaló la cadena hacia él Ayame iba a donde él a gran velocidad Karma la recibió con un brutal corazón Ayame lo recibió de ello sacando la disparada colisionando con dos planetas A la vez que se terminan destruyendo por los fuertes golpes recibidos La guerrera escupió un bocado de sangre Sus costillas fueron destruidas por completo y algunos órganos vitales estaban sufriendo por esos golpes Jaja pensantes que algo así iba a poder conmigo vaya patética fuistes Diría Karma con una pequeña sonrisa Ayame se ponía de pie y su intensa aura se hacía presente pasando a su ki principal Aumentando a un 50% haciendo temblar todo lo que había a su paso Todo el espacio estaba temblando la estabilidad de muchos planetas Se destruyó haciéndolos orbitar por todos lados Fuertes vientos fueron expulsados por la guerrera y una intensa gravedad se hacía presente Karma solo se cubrió de los fuertes vientos que se hicieron presentes Ahora si verás el verdadero poder de una diosa relámpago Diría Ayame con una pequeña sonrisa Vaya me vas a divertir después de todo Diría Karma cuando se desplazó a gran velocidad Ayame no se quedó atrás y también se movió a una brutal velocidad Ambos impactaron fuertemente sus puños La fuerte onda expansiva fue brutal De la cual ambos le dieron inicio a un fuerte intercambio de puñetazos a grandes velocidades Por ese gran espacio se veían a dos veloces rayos impactando fuertes golpes Karma no podía ante la brutal velocidad de su rival Que muchos golpes le dieron de lleno causándole un gran daño Ayame lanzó una fuerte patada a gran velocidad Karma no la logró esquivar que le dio de lleno Sacándolo disparado hasta colisionar brutalmente con los escombros creados en batalla Vamos poneos de pie que ni diversión apenas está iniciando Diría Ayame cuando fue expulsada varios metros La intensa aura de fuego carmesí se hacía presente Y un 60% del gran poder de Karma se hacía presente Así que aún mantenías poder esto se pondrá interesante Diría Ayame cuando se lanzó a gran velocidad Karma no se quedó atrás y también se movió a gran velocidad Golpes lunares diría Ayame cuando su puño se cargó de poder lunar Golpe llama explosivas diría Karma cuando se cargó del fuego carmesí Ambos impactaron fuertemente sus puños creando una fuerte explosión por el gran poder de Andos De la cual se comenzaron a impactar brutales golpes a grandes velocidades Ayame se movían a grandes velocidades impactando fuertes golpes Karma no se quedaba atrás y también respondía a los fuertes golpes que se dirigían a donde él La batalla de ambos se veía sumamente pareja Cada uno de sus golpes y puñetazos hacía retumbar ese gran espacio La velocidad de ambos guerreros era impresionante Que lentamente estaban destruyendo la estabilidad del espacio y tiempo de ese sector Nada mal Karma diría Ayame mientras lanzaba fuertes golpes Vasavishakti destructor de mundos diría Karma cuando lanzó la feroz técnica a gran velocidad Plasma lunar diría Ayame cuando lanzó el plasma lunar a gran velocidad Ambos ataques hicieron colección creando fuertes vientos por toda la zona de combate Los ataques estaban impactando entre sí creando pura destrucción a su paso al verse muy igualadas Karma mantenía la técnica muy estable sin perder la concentración del ataque Ayame no se quedaba atrás y también lo hacía Después de varios minutos de un choque de técnicas muy parejos Terminaron explotando por las grandes masas de poder que tenían acumulada Las fuertes ondas expansivas sacaron expulsados a los guerreros varios kilómetros Hasta lograr detenerse en escombros creados en batalla Nada mal tu ataque espero no haya sido todo ese tu poder diría Karma con una pequeña sonrisa Jaja si aún no has visto nada de mi poder y estás alardeando diría Ayame con una pequeña sonrisa Eso ya lo veremos diría Karma mientras aumenta aún más su poder y se lanza a gran velocidad Ayame al ver eso también se movió a gran velocidad Ambos impactaron brutalmente sus puños el fuerte impacto fue impresionante Que crearon una gran destrucción a su paso Ayame la comenzó a impactar brutales golpes a velocidades aterradoras Karma poco pudo hacer ante tal masacre de la guerrera que tenía enfrente Imposible como es que no puedo ante ella diría Karma bloqueado algunos golpes que iban donde él Que pasa no le digas que no puedes seguir bloqueando unos simples golpes diría Ayame con una pequeña sonrisa Maldición ya basta de tu estupidez diría Karma cuando aumenta aún más su poder a un 70% Haciendo retumbar todo ese gran espacio por su poder Así que aún no te vas a tomar esta batalla más en serio pues te lo haré tomar a la fuerza Ojos místico de la perdición sufre hasta tu muerte Sufrirás con la muerte que traes Encima diría Ayame cuando sus ojos brillaron intensamente lanzando el poder mental Karma no tuvo tiempo de reacción que fue presa del poder mental Mientras sentía como demonios estaba atrayendo su alma al inframundo Él no podría hacer nada solo más sentir el sufrimiento Y de un fuerte grito desgarrador liberó el 100% de su poder haciendo temblar todo ese gran espacio Portales entre el espacio y dimensión se hacían presente el gran poder de Karma Era impresionante ya que el guerrero había confiado su segundo ki en uno solo Así me gusta que obedezcan diría Ayame cuando liberó el 70% de su poder pero con la ayuda del dios Que solo con ese poder piensa que me vas a derrotar a mi uno de la élite del emperador Diría Karma enojado porque lo estaba subestimando Claro no serás rival para esta parte de mi poder diría Ayame con una pequeña sonrisa Eso ya lo veremos diría Karma cuando se desplazó a gran velocidad Ayame detuvo el veloz golpe que se dirigía a donde ella Y a gran velocidad le impactó una brutal patada Karma salió disparado hasta colisionar brutalmente con una roca Así que aún sigue afectando por la técnica mística diría Ayame con una pequeña sonrisa Maldición como es posible que no haya logrado ver ese simple golpe Diría Karma serio mientras se ponía de pie pero su cuerpo no era estable Aún estaba temblando por los anteriores golpes Que pasa no me digas que te doy miedo diría Ayame en burla Maldición esos ojos aún me sigue afectando diría Karma Cuando calmó su ki interior haciendo que la maldición de los ojos desapareciera Maldición supo como eliminarla al calmar su ki interno se puede diría Ayame Ya que el ki interno está descontrolado al ser un poder mental hace que todo eso pase Así que eso era así si sufrirás por lo hecho Anteriormente diría Karma mientras se lanza a gran velocidad Esto se pondrá un poco difícil pero no imposible diría Ayame mientras se lanza a gran velocidad Ambos impactaron fuertemente sus puños creando una fuerte explosión Y le dieron inicio al posible último enfrentamiento entre ellos dos Por todo el espacio dos veloces rayos se veían colisionando fuertemente sus puños a grandes velocidades Ayame se estaba desplazando a gran velocidad más el rayo ella era impresionante Al Karma se le hacía imposible seguirle el paso pero aún así le seguía La batalla era sumamente pareja dos veloces rayos se veían por todo el gran espacio El que más daño tenía era Karma él no sabía el poder su poder no había disminuido y no era presa de brutales golpes Ayame en cada golpe usa el dominio relámpago para causar más daño El golpe para la vista puede ser leve pero el daño es grande Vamos que te pasa no le digas que no puedes esquivar tan solo unos simples golpes Diría Ayame cuando la impactó una brutal patada a gran velocidad Karma salió disparado hasta colisionar brutalmente con escombros de la batalla Maldición porque aún en mi máximo poder no soy rival para ella diría Karma Mientras se ponía de pie con muchas heridas en su cuerpo mientras veía seriamente a la guerrera No me digas que ya se terminó así de fácil fue derrotar a un guerrero de élite del emperador Diría Ayame con una pequeña sonrisa mientras esquivo un veloz puñetazo que se dirigía a donde ella Destello sangriento diría Karma cuando impactó un brutal rodillazo a gran velocidad Ayame no tuvo suerte que le dio de lleno sacando la disparada mientras soltó un bocado de sangre Y a gran velocidad se puso de pie mientras veía seriamente a el guerrero Que no me digas que un simple golpe no lo viste venir diría Karma cuando se lanzó a gran velocidad Pero fue impactado por una fuerte patada a gran velocidad que salió impulsado Ayame no se detuvo ahí a una gran velocidad se puso detrás del guerrero impactando un fuerte golpe de mazo Karma lo recibió de lleno saliendo disparado hasta impactar un planeta ¿Qué pasó con tu fuerza? diría Ayame con una pequeña sonrisa al tener la batalla ya ha ganada Maldición esta es una una sádica su poder es impresionante lo mantiene oculto para que no digan que es más poderoso diría Karma Mientras se ponía de pie con algunas dificultades para el guerrero aún se mantenía de pie sus heridas Eran sanadas lentamente ya que al estar conectado al emperador eso era posible Así que quieres más sufrimiento eso te daré diría Ayame mientras se lanzó a gran velocidad Karma al ver eso también lo hizo Ayame lanzó un fuerte puñetazo Karma no se quedó atrás y también lanzó un brutal puñetazo Ambos guerreros se empataron el rostro que salieron impulsados y a gran velocidad retomaron la postura mientras se veía fijamente Ayame con el poder del rayo lanzó sus dagas a gran velocidad Karma no la vio que le dieron de lleno causándole un gran daño al ser dos armas veloces Ojos místicos de la petrificación conviértete en mi estatua diría Ayame mientras sus ojos brillaban intensamente Escudo místico diría Karma cuando logró crear el escudo no siendo afectado por el poder visual Vaya ese escudo es molesto pues tendré que reducir a ceniza diría Ayame cuando se lanzó a gran velocidad Karma no vio venir el fuerte puñetazo que le dio de lleno sacándolo disparado hasta colisionar brutalmente con unas cuantas montañas que fueron destruidas por los fuertes impactos Que aún no puedes ante mí diría Ayame cuando esquivó una veloz lanza que pasó a su par Maldición siento como mi poder me está abandonado cada segundo que pasa se diría Karma en sus pensamientos Dagas relámpagos lluvia sangrienta diría Ayame cuando sus dagas se duplicaron varias ocasiones y lanzando los fuertes cortes a grandes velocidades Karma no tuvo tiempo de reacción que la mayoría le dieron de lleno causándole un gran daño por cada impacto Vamos no me digas que no logras esquivar una por lo menos diría Ayame con una pequeña sonrisa Karma parecía una coladera por cada impacto que recibía cayendo de rodillas al borde del mundo inconsciente Vamos levanté de los muerte y lucha diría el emperador usando un poder en el guerrero Karma se levanta como si nada sus heridas eran sanadas lentamente pero su poder no se restableció al aún tener el elemento rayo de Ayame corriendo por sus meridianos Así uso el segundo ki tuyo para reanimar tu cuerpo pero no tu poder jaja vaya patético Fue esa tal emperador diría Ayame con una pequeña sonrisa El no es patético la patética eres tú diría Karma mientras se movió a gran velocidad Así que aún no te rindes pues te haré entrar en razón de nuevo diría Ayame cuando se desplazó a gran velocidad Karma se sorprendió por eso que no tuvo tiempo de reaccionar que el fuerte golpe le dio de lleno sacando la disparada Hasta colisionar fuertemente con unos escombros creándose en ese planeta Vamos inútil poneos de pie que la diversión aún no se me termina diría Ayame Cuando miraba seriamente al guerrero y de un veloz movimiento le impactó una fuerte patada Karma no logró ver el fuerte golpe que le dio de lleno sacándolo disparado Hasta colisionar brutalmente con algunos volcanes que hicieron erupción en un instante Jaja vamos quiero ver la arrogancia que tenías hace unos minutos diría Ayame con una pequeña sonrisa Karma se ponía de pie pero si cuerpo estaba temblando el poder de la guerrera le estaba haciendo efecto al tener el elemento rayo en su venas aún Tanto miedo me tienes diría Ayama con una pequeña sonrisa Miedo tu jaja no le hagas reír diría Karma pero él no podría ocultarlo sus piernas estaban temblando como su cuerpo entero Arrodillate diría Ayame haciendo brillar sus ojos Karma se arrodilló ante la guerrera que solo puso una pequeña sonrisa Así de obediente me gustas diría Ayame cuando se lanzó a gran velocidad Escudo místico de oscuridad diría Karma cuando uso el escudo Ayame impactó el escudo que creó una fuerte onda expansiva por la magnitud del golpe Maldición me sal pero Karma no terminó de hablar cuando fue presa de una brutal lluvia de golpes en un solo segundo Ayame no se detuvo ahí y se estaba desplazando a grandes velocidades impactando fuertes golpes al guerrero Karma no pudo hacer nada ante la brutalidad de los golpes de la guerrera ¿Qué pasa? No puedes ver mis golpes diría Ayame mientras solo se veía un veloz rayo Ya sal maldita diría Karma mientras veía el veloz rayo Aquí estoy le diría Ayame en la frente del guerrero cuando le soltó fuertes golpes Karma solo recibió los brutales golpes a grandes velocidades Y lo hicieron estrellarse en el suelo una vez más creando una fuerte explosión y un gran cráter Plasma lunar cargamento de técnicas dimensión del rayo diría Ayame mientras carga la técnica en una dimensión diferente Ayame no carga la técnica en frente del guerrero para no ser interrumpida ya que al ver ese ataque el guerrero va a sacar más fuerza de su más profundo ser Ahora momento de que mueras plasma lunar destructor de mundos diría Ayame cuando el gran poder aparecía de un portal Karma se sorprendió por eso que no tuvo tiempo de reaccionar El gran ataque iba a gran velocidad por donde iba solo dejaba pura destrucción Escudo oscuro diría Karma El ataque impactó el escudo destruyéndose el impacto la brutal técnica creó una fuerte explosión después del impacto Que en ese gran planeta se creó una gran explosión por la magnitud del ataque Termine diría Ayame cuando vio desaparecer al guerrero y a la vez que llegó donde su padre Veo que ya terminaste diría Kakaroto serio Si fue algo agotador a mi tomarán y puesto en los que recupero mi poder diría Ayame Bien hija serás la segunda línea de defensa diría Kara Ahora se viene lo difícil diría Kakaroto serio Mejor dicho lo bueno diría Akame Si tú lo dices diría Kakaroto Jaja tendré que encargarme de la basura por mi cuenta se escuchó en ese lugar Eso ya lo veremos diría Kakaroto con una pequeña sonrisa mientras veía a un lugar específico Cabe recalcar que Kakaroto volvió a la forma demonio 1 Que pasara en el siguiente capítulo no olvides suscribirte y dejar tu like